Y quienes al igual que Vicente Fernández pidieron a los ciudadanos estadounidenses pensar bien antes de dar su voto a Donald Trump fueron los actores del elenco de Avengers, de los Vengadores. El director Josh Whedon reclutó a algunos de sus superhéroes para que invitaron a la gente a votar el próximo 8 de noviembre en una forma responsable. En el video titulado Important aparece Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson y Kirby Smulders, así como otros actores. Y aunque se menciona que no importa por quién se vote, que es obligación de todos salir a ejercer su derecho de elección. También se hace mención a lo grave que puede ser dar un voto a un hombre que se ha convertido en un peligro para la humanidad. Al final no podían faltar el toque cómico y todos ofrecieron como recompensa por votar y proteger a su país un desnudo íntegro de Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk. Vea. The most important. The most important decisions in its history. You have a chance. You have an obligation. To be a part of that decision. But we can end this nightmare before it begins. We can save the day. For our children. For our children. For our children. For our communities. For our communities. For our communities. For America. For America. For America. And help protect this country from fear and ignorance. Mark will do a nude scene in his next movie. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo will do a nude scene in his next movie. Wait, what, what? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. ¡Gracias!